Es el primer paso que se va a dar en la provincia. Siempre se habló, el gobernador habló de capacitar y dotar de equipamiento y nuevas tecnologías a la policía. Y este es el primer paso que estamos dando. Inauguramos hoy este centro moderno, centro monitoreo en Vista Alegre. Seguiremos en Plotier, Cenillosa, Neuquén Capital, Picún, Leufú, distintas localidades del interior. Y bueno, siempre persiguiendo eso, la mayor seguridad y el mayor bienestar de toda la ciudadanía neuquina. Para nosotros es muy importante comenzar con este trabajo que viene desarrollándose hace algún tiempo, pero no se podía concretar. En todo el trabajo conjunto es incrementar la cantidad de cámaras en más de un 300%. Y acá en el caso de Vista Alegre no existía ninguna cámara de poder tener esta oportunidad de poder controlar la zona de chacras, de poder controlar incluso los accesos que tenemos desde otras provincias hacia nuestra provincia. Es muy importante para saber quiénes ingresan y también para poder operar con los operativos a rojos, que es una ayuda en tecnología a nuestra policía. Vamos a continuar, como decía el Ministro, en toda la zona de confluencia durante el mes de marzo y eso por supuesto va a dotar una herramienta fundamental para el trabajo de nuestra policía de prevención y también forma parte de todo un programa de fortalecimiento de nuestra policía para poder lograr lo que tanto anhelamos los neuquinos que es vivir más seguros. Queda un trabajo importante por hacer, falta mucho por hacer, pero bueno, ya estamos dando pasos demostrando cuál es el rumbo que nosotros consideramos que es el correcto. Gracias. 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 Gracias.